Para ti, lengua y larga Y dice Aguanta la lengua, muchacho Aguanta la lengua, la lengua Aguanta la lengua, muchacho Aguanta la lengua, la lengua Hubo un tiempo en que yo estaba Rodando y andando por esas calles Eso no te da derecho Óyeme, para qué hablando de mí tú te mates Aguanta la lengua, muchacho Aguanta la lengua, la lengua Aguanta la lengua, muchacho Aguanta la lengua, la lengua Aguanta esa lengua si no te la cortan Oye bien mi socio, a ti no te importa Ponle atención a lo que yo te digo No tienes corazón y ningún sentido Aguanta la lengua, muchacho Aguanta la lengua, muchacho Aguanta la lengua, muchacho Aguanta la lengua, muchacho Aguanta esa lengua, caballero ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias! Aguata esa lengua, no hable de mí Tanta confianza que yo puse en ti Yo te conozco bien, bacalaú Tú eres un baldo bien disfrazado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!